Cierra la vuelta y apaga tu luz, cierra la vuelta La noche cuando el trazo se salva, no te vas a hacer que no avientas Sé que tú me amas y que tú me amas, y que tú me amas Y que paren de noche, mamá, sienta en mi cama Hay algo que he engañado por semana Decíntelo, necesito espacio Y en serio que siento, no sé ni cómo explicártelo La ciudad de la bandera, quiero hablar de alternativas De llegar sola a la escuela Necesito espacio con mi novia, mamá Con lo que vive, despedida y veras de lo que sí te apagas No te reino, no me subestimes Yo que sigo y aunque esta noche te arrope, ya no estáis guiada Te invito y me quedo a suerte, te sigo en el otro que me voy a cambiar ¿Quién no? Mis queridos El resto se fueron perdidos, mamá, llenó tu piel Y todo lo que me juntaba, ni volaba, loco, este referente No de noche no sé así, porque sí me quema pa' que la luz Yo no la quiero pa' dormir Me amas y a eso te quiero decir Me quiere coger mi ropa y puja a dormir ¡Bien! 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 He tratado de buscar ayuda a ti y no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Miguelito, el heredero, ¡alcoce! He visto de un que he visto nada como tú, nada como tú, nada como tú. He corregado en el terreno, nada como tú, nada como tú, nada como tú. He visto de una cosa bella y nada como tú, nada como tú, nada como tú. He comparado a la rebelión, no soy como tú, no soy como tú, no soy como tú. He iPhones! Voy a ser realista, no creo que exista, yo como tú, nada como tú. Hay una revista que es nada completa, que es nada opube la lista, cómodo en la quinta, voy a la puntita. No me interesaré, se debe más que insiste, es más que resista a ser el finalista. Eh! ¡Eh! 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 ¡Ahhh! La boca de sal, no se le cuesta rojo Ahí se planta que canta, que dan, se crea A ningun ritmo limitante, no casquea Se lo saca, la buena, la buena, la suerte La bienvenida que se canta Chalita, misterio Chalita, misterio Chalita, misterio Chalita, misterio La boca de la mano y el cerrado como yo Chalita, misterio La boca de la mano y el cerrado como yo Locos, pero locos de remate Llegan los que siempre ganan el combate Ya no saben quién está en el debate Pero el que no pierde dinero en nadie Bro, es como León, nadie en tu posición Eres un hijo de la intención Y lucha con la canción, con tu misión Con el cuerpo de la convivición Uya, vamos a ir de la aleluya Brincas, alabamos, la victoria es tuya Al enemigo más fuerte que Uya Porque te cambio en patrulla Tocante el vuelo, que nadie te tome Pero lucha, tiempo de llegar este vuelo Esto es lo que tiene de consuelo Y el poder de su alma Un abrazo Lo que hay en mi corazón Es fuego que desperdió Yo lo siento Quemó, quemó, quemada Quiero pasar y cantar, quiero reír y gozar Acércate, contájate, llénate de Dios de Chile Llénate de él, llénate de fe Llénate de él, llénate de fe Voy a estar prisa, voy a dejar de empezar Muy bien, el aplauso para ella, muy bien